Amigos de Supermercado Mundo Ofertas, que bueno a toda la ciudad de Bello, toda la ciudad de Medellín, que bueno encontrarnos acá con Don Omar. Vamos a entregar premios, premios, premios y premios y premios, que bueno. Y no se olvide que usted se puede llevar 5 millones de pesos por la Lotería de Medellín este 29 de diciembre. Don Omar, que tal, bienvenido. Sí, buenos días, Saoco. Para nosotros es un gran placer entregarle los tradicionales premios que entregamos nosotros todos los fines de mes. Premios en efectivo. En el momento tenemos 4 clientes para entregarles de a 200 mil pesos. Todos los fines de mes hacemos rifas en efectivo de 200 mil pesos o más billete. Los ganadores los publicamos en una cartelera en toda la entrada del almacén. Ahí pueden venir, mirar que está en su nombre, con su cédula, su tirilla llena. Y todos los meses estamos haciendo estas rifas. Deben de venir, no llamamos cuando son premios en efectivo. Perfecto, entonces entreguemosle billete a estos felices clientes de Supermercado Mundo Ofertas. ¿Qué tal, cómo te llamas? Sebastián. Sebastián. Fabiola. Fabiola. Olga. Olga. Leticia. Leticia. Felices ganadores. Don Omar, entreguenle a estos felices. Bueno, para mí es un gran placer entregarles este premio hoy, 24 de diciembre. Miren que aguinaldo, de a 200 mil pesos. Son 10 ganadores que hubieron este fin de mes. Entregamos fuera de cámara otros 4 premios. Nos faltaron 2 para reclamar. Un mes dejamos los premios exhibidos en la cartelera. Esos 2 se quedaron sin el premio. Deben de estar bajando y mirando su tirilla de compras, número de cédula, para reclamar su premio. Así como lo están haciendo estos 4 felices ganadores hoy, 24 de diciembre. Perfecto. Entregámele a los premios. Sebastián. 200. 100, 200 mil pesos. Muchas gracias a Mundo Ofertas. 100, 200 mil pesos. Muchas gracias a Mundo Ofertas. Un placer entregarles estos premios. Gracias. 200 mil pesos. Muchas gracias Don Omar, muchas gracias a Mundo Ofertas. Es un gran placer entregarles esta plata. 100 y 200 mil pesos. Muchas gracias a Mundo Ofertas y a Don Omar. Mundo Ofertas y cumple. Esa es la expresión. Mundo Ofertas. Ahorra dinero, viva mejor. Cumplimos. Y usted el 29 se puede llevar 5 millones de pesos. Don Omar, cumpliéndole a la gente como siempre. Sí señor, cumpliéndole y seguiremos cumpliéndole. Y muchos premios en efectivo, electrodomésticos para este año 2018. Y bendiciones para todos los clientes. Y ahorro el billete. Claro, ahorro economía del supermercado que más barato vende en la ciudad de Bello. Ahorra dinero, vive mejor.